Sabes ser yo lo primero Que se soñe allá en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Que hagas todo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelva a esta casa Que aún mires mi cintura y quieras ser tu quien la abraza Que mi oído siempre vuelva todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Por lo que yo he nacido pa' que me guste Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Por lo que yo he nacido pa' querer este amor Que hace vida contigo Ser amante, ser amigo De la historia favorita Que comparte lo sentido Que conocer lo que es tu amor Y lo que haces Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Por lo que yo he nacido pa' que me guste Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Por lo que yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera No solo quiero sumar en tu vida Ser la espuma blanca en la arena Que vive acercándose a la orilla Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Por lo que yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Por lo que yo he nacido pa' quererte Yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Y hasta ahí nada más Temita de promoción para siempre Muchísimas gracias por los aplausos